La policía metropolitana informó que el caso ocurrió en una vía del barrio Corazón de Jesús luego de que dos limpiavidrios se habrían acercado a una camioneta Toyota Prado a limpiar sin previa autorización, acción que desató la ira del conductor. En la riña se genera algunos lanzamientos de piedras al vehículo en mención y la persona trata de huir del lugar de los hechos, por eso el vehículo es más adelante interceptado. No hay ningún tipo de cruces de disparos, aquí al parecer es un tema de intolerancia y ese es el llamado de atención que le hacemos hoy como autoridades a la gente. Algunos testigos aseguran que los limpiavidrios habían amenazado con armas cortopunzantes al conductor, quien respondió al accionar su arma de fuego en varias ocasiones. En estos casos ya digamos que estamos rayando en un nivel en donde ya la intolerancia sobrepasa los límites permitidos, ya es importante que la gente entienda que para nosotros es muy difícil tratar de controlar este delito cuando la gente no es capaz de soportar su mismo genio. Los limpiavidrios, ambos ciudadanos extranjeros, quedaron heridos y fueron llevados a un centro médico, donde uno de ellos falleció, mientras que el conductor fue capturado metros más adelante después de una persecución de las unidades del cuadrante de la policía del sector.